Así es, Karina, una vez más. Estamos ya transitando la edición entre la 13 y la 14 aproximadamente, ya más de un año. Jueves a las 21 horas, aquí en Plaza General Paz, una manifestación de vida. Para nosotros es todo un logro seguir reafirmando el hecho de que reconocemos la existencia de una problemática por la cual estamos trabajando, que es el caso de Teresita. Teresita está aquí trabajando en ese tema, asistiendo a una escuela para padres. Y está con la bibliografía y todo en mano, así que feliz de ver cómo se está trabajando, de cómo se está involucrando la gente. Pero invitando también a la vez, como decía Teresita recién en la radio, no solo a aquellos que tienen o han tenido el problema de consumo, sino también a aquellos que les pasa muy por encima la problemática y no han tenido ningún roce con la problemática, pero es bueno que nos involucremos, que participemos porque no sabemos cuándo nos puede llegar a tocar. Bueno, Teresita, en tu caso estás asistiendo a la escuela de padres. Coméntanos de qué se trata. Bueno, de aprender para cómo uno va a responder a la llamada esa de qué problema de los chicos, de los nietos, como yo. Y por eso voy a aprender y para poder saber tratarlo. ¿Cuánto hace que está yendo a la escuelita de padres? Yo hace dos meses que estoy yendo. ¿Le ayuda? Sí, aprendí mucho, muchas cosas. Como yo no tengo la escuela primaria completa, entonces uno también ahí aprende mucho. ¿En dónde se está llevando adelante esta escuela? ¿A dónde podemos ir? Si de repente alguien que está mirando la nota dice, yo también tengo un familiar, tengo un hijo, un sobrino, que está pasando por un momento de adicciones y no sé cómo tratarlo. ¿A dónde podemos ir? A la calle Independencia, 588, los lunes a las 19 horas. ¿Abierto para todos? Para todo el que guste ir, el que quiera ir. ¿Tere, vas a estar en la marcha? Sí, sí voy a estar. Bueno, cada día se integra más gente y experiencias como la de Teresita dan muchas ganas, ¿no Alejandro? Sí, es muy positivo. Yo creo que hay que destacarlo, exaltar la decisión de compromiso con la comunidad, de decir, bueno, independientemente de si existe o no existe una problemática, que lo ligue a un vecino con esto, decide y toma la determinación de participar, como dice Teresita, para conocer, para aprender, porque a veces viene el familiar, lo decide ella recién en la radio, viene un familiar, manifiesta la existencia del problema y no sabemos qué respuesta darle. Bueno, estas escuelitas para padres ayudan a preparar, a prepararlo a uno para saber qué respuesta tener. No hay recetas para esto. Ese librito de Pasar al Frente, que es de la Escuela para Padres, que nos trajo hace casi un año el licenciado Juan Carlos Mancilla, del CEPADIC, cuando nosotros, por instancia de la Junta de Participación Ciudadana, tuvimos la reunión en el Salón del Centro Comercial, ha sido muy útil. Esta es una de las... hay varias escuelitas que vienen funcionando, hay otra en la Capillita, San José Obrero, hay otra en una casa de familia, esta en Independencia 588, que es a donde asiste Teresita, o sea, son muy útiles, son herramientas que si bien no abordan la problemática desde la parte represiva, que es lo que nosotros siempre aclaramos, que no tenemos nada que ver con eso, sino que nosotros nos enfocamos en la persona, en el ser humano, en la víctima de todo esto, que es no solo el que consume y el que tiene un problema de consumo, sino también el entorno familiar, porque a veces el daño empieza a impactar en el entorno familiar. Y eso es lo que nos preocupa, tratar de erradicarlo, sobre todo de hablar con aquellos chicos que creen que tienen un contacto esporádico con la sustancia y que creen que la dominan a la sustancia, evitar que eso se siga dando, porque llega un momento en que la sustancia los termina dominando a ellos y no queremos que eso pase. Por eso se viene trabajando con el aporte de Teresita y de toda la gente que se ha acercado a la escuelita para padres y a través de las marchas, que tratan de llevar concientización en toda la problemática que tenemos. Bueno, Alejandro, entonces recordamos a la población, a aquellos que quieran asistir, nueva marcha de los aplausos, día, horario y lugar. Bien, es mañana jueves, tenemos una fuerte competencia que es el Boca River, pero esto es un ratito y es una manifestación de vida. A las 21 horas, en Plaza General Paz, no solo va a estar Tere, no solo voy a estar yo, va a estar la gente del taller y va a haber un grupo importante de vecinos reafirmando este sí a la vida que decimos marcha tras marcha.